Sorry. Ok. Bueno, tenemos un equipo de informáticos que han dado bastantes problemas, han encontrado varios errores, varios problemas que han tenido que solventar. Tenemos dos equipos de informáticos, uno que está preparando lo que es el front-end, digamos la parte visual de la página, y el otro que está preparando la parte técnica, que es la parte de detrás. Bueno, Neboja. 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 Entonces se va a auditar. Sí. Ok. Entonces, cuando el nuevo contrato esté auditado, lo van a auditar para que coincida lo que tenemos escrito, digamos, en el contrato con nuestro white paper. Cuando esto esté aceptado, entonces vamos a lanzar la nueva dirección de contrato y recibiremos todos los inversores o holders de Family Token, recibiremos un airdrop del nuevo contrato. Que tendremos que importar la nueva dirección de contrato en nuestro Metamask o en nuestra Trash Wallet para que podamos verlo y entonces recibiremos el nuevo token que ya entonces podremos vender o comprar con la nueva dirección. Otra cosa que Neboja explicó es el tema de la liquidez del liquidity pool que teníamos en el momento en el que se cerró el trading del contrato anterior. Era cierta cantidad y esa cierta cantidad exactamente va a ser la que vamos a tener en la liquidity pool en el momento de activación del nuevo contrato. Otra cosa que explicó Neboja es que vamos a, digamos, el precio del Family Token en el momento del lanzamiento va a ser entre 0,50 y 3 dólares y en ese momento entonces se van a realizar los pagos y vamos a cobrar. Creo que no me he perdido nada. Ok. Bueno, la página web, él espera que ya esté conectada con el Family Token, con el contrato inteligente. Espera que esto suceda en los próximos pocos días. También nos pide disculpas por todo el retraso. Esta vez no es su culpa. Antes tampoco había sido su culpa. Siempre fueron una serie de eventos y circunstancias que hicieron que las cosas no sucedieran. Y ahora mismo Neboja no es un informático y no puede poner las manos y solucionar los problemas. Dependemos de otras personas. Pero bueno, todo esto le ha demostrado que la vida a veces es un poco más difícil y que las cosas, cuando pensamos que ya las tenemos, todavía queda un poco más de trabajo. Pero bueno, también lo que ha dicho es que todas estas dificultades y todo lo que está sucediendo hacen que seamos más fuertes porque todo se está haciendo de la mejor manera posible. Entonces, Neboja explica que en el contrato anterior del Family Token teníamos un acuerdo con un grupo de personas que iban a hacer el marketing para nuestro proyecto y por ese motivo se les dio, se les pagó con una cantidad de Family Token. Esas personas van a estar en lista negra, es decir, que esas personas no van a recibir el nuevo contrato porque no han hecho nada de lo que se suponía que tenían que hacer. Lo mismo sucede con una persona que Neboja explicaba que está ahora en la cárcel y él también tenía una cantidad de monedas que tampoco las va a recibir porque no cumplió con lo que tenía que hacer. Y también hay otro caso más de un amigo de Neboja que también, bueno, otra persona, perdón, otra persona que intentó dañar el proyecto, ¿vale? Una persona que intentó dañar y casi consigue mucho dañar nuestro proyecto y esa persona tampoco va a recibir estas nuevas monedas. Neboja dice que las personas que son dueñas de estos tokens legalmente hayan pagado por eso y por un motivo de que han intentado dañar el proyecto, Neboja decide ponerlos en una lista negra para que no reciban el nuevo contrato. Neboja dice que está el juzgado y hay jueces que pueden, digamos, estas personas pueden denunciarlo a Neboja y llevar el caso ante un juez y que sea un juez el que decida si esa persona tuvo un acto legítimo o no. ¿Vale? Lo que Irma me pide que agregue también, un momento que quiero ver las notas que hice mientras Neboja hablaba. ¿Vale? Vale. Irma me pide también que agregue, que lo comente ahora mismo, que hemos agregado los términos y condiciones en la página nueva. Cuando todos nos registramos y entramos en la página nueva, vamos a tener ahí los términos y condiciones para leer, que lo tenemos que leer todos. Lo mismo con el acuerdo de servicio, cada vez que compramos un Family Token y ahí viene específicamente, digamos, cómo debemos de comportarnos tanto como inversores como de usuarios de CryptoFamily. ¿Vale? Y no vamos a permitir que nos llamen cosas y que nos acusen de cosas y que hagan mala publicidad de este proyecto porque realmente hay un trabajo importantísimo detrás que lamentablemente muy pocas personas han visto y el esfuerzo es enorme y que se está haciendo para poder darles todo lo que ustedes quieren lo antes posible, pero necesitamos que respeten y que cumplan las normas. I know that is too much, but you... I'm taking notes. Okay. Neboja quiere pedirnos un favor. Él sabe que estamos todos muy enfadados por todos los retrasos que lamentablemente hemos tenido que tener. No era la intención, nunca fue la intención de retrasarlo. Pero bueno, estamos a unos muy poquitos pasos de conseguir un cambio planetario. Neboja en las últimas semanas ha recibido solicitudes de amistad de los líderes más grandes del marketing de multinivel del mundo. Y bueno, él está trabajando ya con Howard y Alejandro Santa Cruz, que son dos personas muy grandes del marketing de multinivel. Y estas dos personas le han comentado que en los próximos dos meses piensan traer dos millones nuevos de miembros a CryptoFamily. Podéis imaginaros lo que esto va a significar para todos nosotros. Bueno, también Neboja nos comunica que en cuanto al mining es un excelente momento ahora mismo porque han habido cambios y, digamos, mejoras o actualizaciones en lo que es el Alien World. Y en los últimos dos o tres días hemos tenido actualizaciones en el sistema y todo va mucho mejor que antes. Y Neboja le da las gracias a Pedro Dávalos y su equipo que están trabajando juntos para todo el tema de los hubs de minería. Sí. Bueno, Neboja nos dice lo que yo ya les dije antes, pero lo vamos a volver a decir, que por favor lean muy cuidadosamente todos los términos y condiciones que van a encontrar en la nueva página donde nos hemos asegurado de incluir todas las condiciones que creemos justas para una relación sana entre CryptoFamily y los miembros, ¿vale? Tenemos ahí condiciones puestas porque hay casos de personas o miembros que no han tenido un comportamiento correcto con nosotros, con nosotros me refiero, con la empresa. Y para estas personas pues ofrecemos la inversión y el 10% de ganancia de vuelta como ya el ticket para que salgan sin tener opción de volver a ser miembros nunca más de CryptoFamily. Sí. Neboja nos dice que había rumores de que alguien de Croacia o de Serbia había recibido una invitación de e-mail. Eso no es cierto. También se había dicho de que ese e-mail era falso. Tampoco es falso. Lo que Neboja nos dice es que por favor esperemos siempre las comunicaciones en el canal oficial tanto de CryptoFamily como de Family Token y que no nos apresuremos a hacer cosas sin tener las instrucciones. Vamos a estar comunicando siempre instrucciones claras que deberán seguir paso a paso para evitar cualquier confusión. Bueno. Un momento, por favor. Vale. No va a haber preguntas y respuestas en este Zoom. Me va a hacer un Zoom corto. Solamente queremos informar. Y bueno, pues comunicarles de que lamentablemente va a haber un poco más de retraso por estas dos razones que Neboja nos ha explicado ya. La primera es que él quiere estar 100% seguro de que el contrato está auditado y comprobado por una tercera parte, que no hay ningún fallo ni ningún problema como el que podíamos haber tenido antes. Y la segunda es que hace dos días ya que no podemos contactar por teléfono con la persona encargada de este nuevo contrato. Se han tenido que tomar medidas extraordinarias para conseguir que esta persona coja una llamada de teléfono. Se ha conseguido. Han conseguido hablar con él y bueno, ya está trabajando. También Neboja nos promete que nunca más va a permitir que dependamos de esta manera de la voluntad de alguien de sacar el trabajo adelante. Que con todo el respeto hacia nosotros, esta persona no puede, digamos, jugar con los nervios de 56.000 personas. Lamentablemente se ha dado así. Neboja es consciente de eso y nos promete que se va a asegurar en el futuro de que nunca más dependamos de la voluntad de una persona. O de la buena voluntad de una persona. Translate and then we introduce this special guy. Bueno, Neboja nos dice de que no existe en este mundo, en este universo, una persona que quiera pagar más que él. Él está deseando pagar, ya no puede más con esta espera. Sinceramente nos lo dice. Que vamos a tener algo cuando esto suceda, algo tan increíble, tan grande, tan maravilloso, que vamos a cambiar el mundo. Realmente vamos a cambiar el mundo. Y Neboja nos dice que el mundo existe desde hace más de 3.000 años, que no vamos a poder cambiarlo en tan poquito tiempo, que vamos a tener que esperar un poquito más. Pero vamos a tener algo maravilloso que va a cambiar el mundo. Y ahora Neboja quiere presentar a un invitado muy especial que tenemos en este Zoom con nosotros. Neboja nos comenta que Iván Brojko es quien ha tenido la reunión con el equipo de informáticos y también con los inversores, con el doctor Mosha y David de Dubái, Serbia, que él está agradecido porque han tenido estas reuniones en su idioma a la vez que en árabe, y entonces han sido las cosas más fáciles. Que él cree que el equipo de informáticos tiene buenas intenciones, pero tiene el sentimiento de que igual quieren sabotear el proyecto. Entonces él no quiere tener esta premonición, digamos, este sentimiento, y por eso da esta opinión en público para solicitar, por favor, que el equipo de informáticos se pongan más serios, que hagan el trabajo de forma más seria y profesional, y sí, eso, que los informáticos básicamente tienen que terminar el trabajo y entregarlo de una manera rápida y tal como se acordó. Neboja nos dice que ha habido un malentendimiento en la comunicación, que nos pide disculpas, que ha habido, digamos que hay dos equipos, ¿vale? Un equipo es una persona de apellido Khan, que trabaja esta persona Khan con Enre, y ellos son el equipo de IT encargado del contrato, ¿vale? Luego está la otra parte del equipo, en la que Samir, digamos, es la persona responsable, y ellos son los que están encargados del front page de nuestra página web, de lo que nosotros vemos, digamos, del diseño, ¿vale? Y que ocurre que hay como una especie de pelea entre estos dos equipos, porque el equipo de Enre y Khan piensan que Samir no está lo suficientemente capacitado para hacer este trabajo, y entonces hay como una especie de guerra de poder ahí, ¿no? Neboja nos cuenta de que estos dos equipos vienen recomendados a nosotros del doctor Muya, que es una persona que se hizo socio de nosotros, y él fue el que trajo este equipo, y ese equipo no es cualquier equipo, Samir trabaja para el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, y el otro equipo trabaja para Tesla, es decir, que son personas que saben muy bien lo que están haciendo, y bueno, pues estos son los asuntos que ahora mismo están retrasando toda la parte técnica del proyecto. También nos dijo Neboja que hay historias, que no escuchemos historias que andan por ahí hablando de que Neboja está en Portugal, en Brasil, o no sé dónde, en Marte. Neboja lo podemos ver que está en la misma sala que ha estado durante meses en Dubái, con ese fondo igual siempre está allí, trabajando para nosotros, intentando resolver todos estos malditos problemas. Estamos todos como rehenes de esta situación, pero lo que necesitamos resolver ahora son este tipo de problemas. Básicamente que una parte del equipo dice que terminó el trabajo, luego la otra parte dice que no, Neboja cree que esta persona EMRE nos está engañando, y quiere sabotear el proyecto. Bueno, nos dice Neboja que en Serbia ya se aceptan y se van a aceptar los family tokens para pagar el teléfono, la luz, el agua, etcétera, etcétera, incluso ya sabíamos para comprar apartamentos y demás, y esto es lo que tenemos que intentar conseguir en cada país del mundo donde tenemos miembros presentes, que tengamos manera de llegar a hacer este tipo de acuerdos y contratos, que en cuanto consigamos esto, pues la liquidez ya no va a ser un problema, no importa la liquidez, porque vamos a estar pagando directamente con nuestros family tokens, y bueno, pues esto va a ser una oportunidad increíble para todos nosotros, porque el family token subiendo de precio, pues cada vez podremos pagar más facturas y más cosas con los family tokens que vamos consiguiendo de CryptoFamily. Entonces han ahora hablado, Iván, con esta persona EMRE, que es turco, y que antes dijo que estaba todo terminado, Irma confirmó de que no estaba todo terminado, porque Irma, Josefa y otras personas tienen el multi-signature del nuevo contrato, ellos no recibieron ningún aviso de que estuviera lanzado, por lo tanto sabemos que no está lanzado. Esta persona antes había dicho que estaba todo terminado, ahora han hablado con él, y ha dicho que está el 99% terminado, lo que no es todo, entonces Neboja dice que está mintiendo, y Neboja confirma esta segunda vez otra mentira de esta persona, Neboja encontró un error en el contrato, ya tenemos experiencia anterior de errores en los contratos, y Neboja no piensa lanzar este contrato hasta que no esté perfecto, sin ningún error, porque no lo piensa hacer, lo lamenta mucho por las demoras, pero hasta que eso no esté 100% asegurado no vamos a poder lanzar, no vamos a permitir errores. Sí, así que traduce. Sí, ok. Just a minute, my notes. Ok, so Neboja nos dice de que tenemos que enfocarnos ahora en los próximos pasos, nos dice que mañana a la una del mediodía hora Dubái, es decir, a las 11, sí, a las 11 hora europea, él va a saber ya con certeza cuándo vamos a tener terminado el contrato nuevo de Family Token y cuándo vamos a tener terminada la página web. Entonces nos dice que a lo mejor los pagos ya pueden salir mañana, dependen de estas dos personas que terminen el trabajo, que como hemos dicho antes ya, falta un 1% o un paso que tienen que hacer. Entonces mañana vamos a saber toda esta información a la una, que estemos atentos a los canales oficiales, vamos a hacer un Zoom a lo mejor mañana, a lo mejor pasado mañana, para poder seguir informando y que nos centremos en el próximo paso, que intentemos conseguir proveedores, empresas, asociaciones, organizaciones, incluso instituciones gubernamentales que puedan aceptar el Family Token como forma de pago, que esto va a cambiar absolutamente nuestras vidas, entonces ya seríamos como nuestro propio banco central con nuestras propias reglas y pues sería un, vamos, algo fantástico que podríamos conseguir todos. Cualquier empresa proveedora de cualquier tipo de bienes o servicios que consigamos como Family Token, ya Neboja lo ha dicho en otros Zooms, que le escribamos personalmente él con los datos de estas personas. Ok, thank you. Gracias.